No les mostré cómo quedó en el video antes de cuando fui a San Pedro Tlaque Paque A San Pedro Tlaque Paque cómo quedó mi casa con los cambios que hice Miren, pues este fue uno de los floreros que puse Que me hace bien bonito y la verdad me costó cada uno 22 pesos Aquí tenemos a esta chiquilla que ya nos vamos a bañar porque andamos bien girionas las dos Miren, pues esa planta ya tomó ese lugar allá Compré, no sé si les enseñé, pero unos cojines color rosita, pastel Me gustaría comprar unos de peluche, pero eso después Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se ve así? Pues ese lo puse ahí, estos cojines que son del cuarto de pía Ya no sé dónde más ponerlos y los voy a dejar aquí en la sala por mientras Y les quería compartir algo Esta pequeñita ya camina y tiene un carro Y muy pronto ya se va a la universidad Yo no tengo carro, pero ella sí, miren Ah, bueno, y les quiero enseñar aquí Vean, quité el espejo, se me hacía que se veía muy ranchero ahí Oigan, se ensució la cámara, espérenme, listo Mira, te decía que puse ahí esa mesita con la planta Esta la compré hace mucho en Coppel Venden cosas bien bonitas para el hogar Esta de pía y mía que dice family Porque pía es mi familia Y bueno Y bueno, aquí la verdad ahorita tengo otra vez Aunque ya barrí, se tiró un poco Pía tiró comida ahorita que comió Bueno, y cambié este por uno de color plata Porque el café no me gustaba nada, nada, nada Perdón Y estoy intentando Ya estoy como lorita ya Estoy intentando comprar todo color rosa Ahorita voy a recoger otra vez Y esto es como una barra para café Déjenles enseño ahorita que recojo No tenía ganas de salir porque no me gusta cómo me veo Siento que me veo muy así Pero bueno Ya ahorita nos vamos a bañar Estoy haciendo muchas cosas en este día Diles hola Diles hola amiguitos Y les los quiero mucho Bueno Y... No sé muy bien qué les iba a decir La semana pasada no grabé video Pero hoy tengo muchas ganas de grabar video Les quiero hacer este video enseñándoles Una muñeca Que compré hace como dos meses Que por una u otras razones no la había destapado Está descontinuada Yo siempre la quise cuando estaba niña Entonces pues se la voy a regalar a Pía Porque ya está en la edad en la que se para a gatear Y... Con peluches Con mojitos Ahorita trae mi destapador Y se lo voy a quitar y se lo denotar Dame mami Esto está sucio Esto está sucio Dame mi destapador Maldita No hija no te puedo decir siempre que sí ¿Dónde está la de corazón? Ven Ven mami Ayúdame a recoger aquí Lo que pasa es que últimamente pues Ya sabe ser bien rinche Ya sabe que es ¿no? Y ya puede sentir Pues ya puede experimentar el enojo Cuando le quitas algo que quiere Pero lo que yo estoy de acuerdo es que No siempre le voy a poder decir que sí Como es que ya quiera Porque no Y porque tiene que tener un poquito más de tolerancia a la constracción Entonces Ahorita vamos a estar recogiendo aquí Porque Dice que hacer Pero Cuando me ven caso ustedes Las que son mamás me van a entender Entonces pues Va Las que son mamás me van a tener un poquito más de tolerancia a la constracción ¡Suscríbete al canal! De hecho Este Procuro yo andar siempre descalza en la casa Porque como Pia tiene aquí una alfombra Pues Se llena de De polvo súper seguido Y además esta niña ya anda por todas partes ¿Verdad mi amor? Ah y bueno También otro cambio que hice pues Puse la lámpara ahí Pero con un poco como de luz Más amarilla Y creo que se ve mucho mejor Arriba mami Y ahorita nos bañamos En este Pizarrón Tengo mis Mis Recordatorios Porque se me olvidan Y pues ya Dejamos la cocina limpia Digo dejamos Porque andabas conmigo Para ir para acá Mamita Porque ella ahorita saca todo De todas partes Entonces pues Me da paz ver así de Limpio Ahorita voy a Barroir y atrapear aquí Porque todo el día de semana No pude Estaba muy ocupada Estaba trabajando Entonces pues Hoy lunes es el día más pesado De la semana Yo creo Chau Chau Alexa Luz rosa Muy bien Vean nomás Que inventada Me gusta mucho más Mi cuarto Ahorita que antes ¿A ti te gusta mi amor? Listo Esta colcha Me gusta mucho Me la regaló Mi abuelita Y luego pues ya Puso este espejo aquí Las lucecitas Que siempre han estado Ese reloj La mesedó Esa mesadora Me la dio mi tía Me gusta mucho Y pues ya Cambiamos el espejo Para acá Y pues así andamos Ahorita Ya nos vamos a bañar Pero pues bueno Pues son las 8 Y la piecita de pollo Este se acostó A tomarse un biberón No sé si aprovechar Para meterme a bañar Y ya después Seguir con Con ella O O intentar bañarnos Juntas Pero yo con una camisa Para que no se me resbale Porque siempre Que se baña conmigo Pues lo hago así Pero es que No sé Entonces pues Ahorita voy a ver Quería que estuviera Conmigo Para abrir la muñeca Pero Yo ya la veo Muy cansada Y estoy intentando Que se duerma Más tarde Porque La mañana muy enojada Y muy hecha pipí Hoy tuvimos Un accidente En la mañana Perdón No sé qué había Pensé que Si se iba a dormir Pero tiene Muchísima cuerda Y digo Ay Dios Porque digo Pues tiene un año De vida Va Hoy voy a intentar Que si se duerma Más tarde Como lo estoy planeando Que ya sea otro Hora en el que pueda dormir Para que abra Para que abra la muñeca Conmigo Y ver su reacción Ya vámonos A bañar Mámonos Geriona Vámonos Mami Vente Vámonos 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 mamá Vente mi amor Vámonos hija Ay qué muñeca Qué bonita Ahorita me metí al baño Y Faye me tocó la puerta Todo el día anda atrás de mí Vente cosita hermosa Vente mamita Vente gorda Vámonos mamá Las bebés primero Me tengo que apurar ahorita Porque van a venir A entregarme algo Entonces Vente Pero para allá mami Ay chica Yo Vámonos 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 Como ya ando estrenando piernas Anda Uff Las voy a poner aquí Listo Me veo bañada Pero con el pelo mojado Entonces se lo estoy secando Para que no se acueste Con el cabello mojado ¿Qué es este pelo? Es mi canal Yo sabré ¿Tienes la hija? Ah, y este Miren ¿Quieren ver cómo se lavan los dientes Un bebé? ¡Ay! Ah, mi rubi Ya estoy muy pesada A ver Agárralo mija Lávese sus dientitos Y así duró unos tres minutitos Es un poquito difícil Y ya Y ya Así descubrí Que acomodando su ropita Así Ahorita la guardé a la carrera Por eso está así Me caben más cosas Y aquí están sus zapatitos Nada más que Buenas noches Buenas noches, mi amor Si no te duermes Ahorita abrimos esto Y si te duermes Pues mi modo Mañana te la doy Y yo la agroportiva Adivinen quién Si se durmió Ni siquiera me dio chance De darle De cenar De nada Se durmió Le pasé su vida Y lo agarró Y ya Se quedó bien dormida Pero pues es que Ando en friega Desde las siete Pues este es un poco De mi rutina De noche También parte de la tarde La verdad es que Pues es una friega Últimamente Ha sido una friega Este Ya estoy trabajando Entonces pues Si ando más cansada Pero También Este Creo que me hacía falta A mí Salir Ver gente Convivir Distraerme Y creo que también Es sano mentalmente Entonces pues Hoy Hoy fue un día Bien pesado Pero ya me recupero En la semana Entonces pues Súper bien Pero está bien Pero está bien Me siento orgullosa De mí misma Porque estoy comiendo Mejor Estoy intentando Orar más Meditar más A pesar de Todo el cansancio Pero Pues yo digo Mira Pia no va a ser un bebé Toda la vida Entonces debo de disfrutar Cada una de sus etapas Porque Este año Su primer año De vida Ha pasado rápido O sea Ya hasta camina Entonces Yo creo que Que también Es parte de vivir A veces cuando estoy Acostada O me estoy comiendo O no sé Algo así como De que un frappé Y me llegue el remordimiento De hey no Deberías de estar comiendo mejor O deberías de estar Haciendo ejercicio O que tengo días de bajón Así como Que ando agüitadilla Es como de que Me recuerdo a mí misma Esto también Es vivir Porque a veces Creemos que la vida Nada más son Los momentos felices Felicidad 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 Estímulos Felicidad Dosis de serotonina A base del teléfono De comida De cosas Y no Hay que también saber Disfrutar de la tristeza De la soledad Y no evadirla Porque Esto también Es vivir Y es parte de la vida La vida no es blanco Ni es negro Son matices Entonces pues yo creo que Dios es quien me da fuerza Y el Espíritu Santo Pues también Quien me ilumina Para poder disfrutar Todos y cada uno De los procesos Por los que está pasando Mi vida Y pues nada Te quería compartir esto Para que Cuando tú te sientas De que Ay no Debería de estar Haciendo esto Ay no Porque hoy sentí Tanta ansiedad Porque me sentí Tan mal Recuerda Recuerda Recuérdalo Y dítelo a ti mismo Esto también Es vivir Hasta ganas Me dan De tatuarme Esa frase Ahora sí Ya me les puse Bien a gusto Con mi pantuzla De señora jubilada Ay no se escuchó Muy mal eso Bueno Me entendieron Y pues ya bañadita Ya Cambio la cosa Ayer llegué De trabajar Y no Pues Este Me bañé Hasta hoy Traía aceite de coco Para que Se me hidrate Porque me lo estuve Planchando estos días Y bueno Entonces ahora sí Lo prometido Y lo que nadie esperaba Es deuda Les enseño Machaca Chachán A ver si se me ven Mis cuadros Que no tengo Bueno Les voy a platicar Un poquito De esta De esta muñeca Por si no se acuerdan No sé si Yo Bueno Por ejemplo Yo todos los domingos Veía Este En familia Conchabelo Cuando nos despertábamos Este Mi papá traía Menudo Y ya Era como que El ritual del domingo Y después ir a misa Entonces Cuando se acercaba La fecha Dije Le cierro la puerta Para que la niña No se escuche Porque si no Se va a disfrutar Y me pongo Mis lentes Aunque no me gusta Mucho Como me veo Pero no No importa Es por salud Ah Entonces Cuando llegaba La época de diciembre Era como de que Empezaban a pasar Los juguetes Que iban a vender Esta temporada Entonces Este Yo Yo siempre 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 Se los juro Que hice esta muñeca No sé Por qué Por una u otra razón No se la pedí Nunca al niño Niño Dios La verdad Tuve suerte De que Siempre En todas las navidades El niñito Dios Me trajera Lo que le pedía Un privilegio Tal vez Pero Siempre O sea Tengo unos recuerdos Bien bonitos De mi niñez Bueno También triste Por unas cosas Que sucedieron Este Que ya Superé Pero yo creo Que son más recuerdos Bonitos Que tristes Entonces Esta muñeca La descontinuaron En el 2004 Como les digo Nunca se la pedí Al niñito Dios No sé por qué Este Recuerdo Que una vez Me trajeron La Barbie Rapunzel De mi tamaño Ya después Mi mamá Yo creo Como en un acto De caridad No sé Me hizo regalar Algo que quería mucho Hace unos años Recordaba eso Como como Porque mi mamá Me hizo regalar eso Pero digo Bueno No sé Tiene un acto De humildad Muy grande ¿No? Yo como niña No entendía Pero bueno Ya pues me cae Estoy hablando mucho Y Miren esto Es la bebé estrella Viene Estoy bien contenta Este Bebé estrella Viene como Con un mapa De estrellas Miren Les leo Dice Bebé estrella Juntos vamos A darle un nombre A una estrella De hecho Les voy a contar Una historia Bien tierna De esta muñeca Los bebés Estrellas Son Para las mamitas Como que perdieron A un bebé En su pancita O después de nacido Entonces así Se les dice A los bebés Bebé estrella Y son como Ay hasta ganas Me dan de llorar Son como Mattel Creó esta Marca de muñecas Bueno esta línea De bebés Estrellas Que es como Pues como Un tributo Como No sé Cómo se diga A veces Cuando estoy grabando Se me van las palabras Pero es como Algo simbólico A las mamás Que perdieron Dice Yo antes No entendía esto He venido De una estrella Muy lejana Para ser amigos Necesito Todo tu amor Y cariño Y también tus mimos He traído Una estrella Que tu nombre Llevará Será tu estrella Protectora Que siempre Te acompañará Pues son angelitos Los bebés Son ángeles Juntas vamos a ponerle Nombre a una estrella Encuéntrala Ponle un nombre Y regístrala Dice Envía la tarjeta especial Incluida A International Star Registry En el plazo De 4 a 6 semanas Recibirá la confirmación Que garantiza Que tu estrella Ha sido nombrada Y registrada Miren Les enseño Los colores No sé si alcanzan A ver Pero Hay rosita Hay morada Hay amarilla Hay morada Y hay morada Bueno Pero También había Como una bebé Este Como afroamericana Una con rasgos Así como De ojitos Rasgados Entonces Este Es una mochilita Las descontinuaron Ya no las venden Esta La encontré En una tienda Que está aquí Por mi casa En donde venden Como curiosidades Y así Este Venden muchos Juguetes vintage Yo no sé Si se los quedaron La verdad No me costó Nada Cara Yo cuando la vida Dije la quiero Me costó 580 pesos Y creo que En Mercado Libre Está más cara Está como En Unos 2000 Porque es Descontinuada Está descontinuada Entonces pues Vamos a abrirla Y ya me voy a callar Un rato Porque irá Ando Hable y hable Se los pongo En cámara rápida Mejor No sé Está hermosa Dicen que brilla En la oscuridad Ahorita voy a apagar La luz Para ver si es cierto Dice Mi bonito pijama Brilla en la oscuridad Y mi biberón También Esta pía Esta pía Mi hija Tenía un trajecito Como de estrellas Decía Baby star Y cada que se lo ponía Me acordaba De esta muñeca Ustedes Que opinan Porque se quedaría Sin vender Esta muñeca Que era tan famosa Y que todas las niñas Las queríamos En esa tienda No sé Se me figura Que la apartaron Y no Fueron por ella O Se les olvidó La tenían en una bodega O apenas le llegó No saben El valor de esto Y por eso Le están dando La estaban dando Tan barata Porque pues la caja Ya estaba empolvada Estaba maltratada La caja Como que ya llevaba Mucho tiempo En la exhibición Y nunca se me dio Yo digo que ya era Para mí Bueno Para pía Este Vamos a abrirla Va Miren Viene Con una Cosita Como para que se la cuelgue Su biberoncito Que más Ahorita les voy a leer Lo que dice En el certificado Pero es que Es hermosa Ay Estás bien greñuda Pues es que Cuántos años No llevas guardada Ustedes Que opinan Déjenme en los comentarios Por qué creen Que nunca se vendió Esta muñeca Si era el top Y las niñas de mi generación Sabrán Y las mamás De las niñas de mi generación Sabrán Que esto Es algo que toda niña Queríamos Yo no lo tuve Pero Aquí está Y bueno A ver Alexa apaga la luz Muy bien Ay Pues no No brilla totalmente Porque tengo unas lucesitas acá Pero Bueno Alexa prende la luz Alexa Prende la luz Muy bien Quieren que le lea así de rapidito Porque siento que ahí se viene Extenso el video Y no quiero que se me enfaden No me gusta hacer los videos tan largos Siento que cuando estoy aquí en casa Los videos se hacen más largos No sé por qué Y digo Ay no Se va a dar a la raza Van a decir esta ¿Qué? Que me posee un podcast Bueno No me importa Si quieren adelantenle O no sé Bueno Sí me importa Pero Bueno Dice Aquí está el mapa Que sus sueños Que sus sueños se hagan realidad Para mí es estrella espía Mmm Qué cursi Qué cursi soy ¿Verdad? Para dar nombre a otra estrella Y en el formulario Y envía la dirección Imagínense Si lo envío Qué pasaría Si esto ya es de casi casi Diecisiete años o más Creo eh No me senté a hacer las cuentas Pero creo No pues Instrucciones A ver Pues qué les digo Es hermosa Yo creo que Hay mucha nostalgia Por las cosas de nuestra época Pero Era muy lindo todo Pues bueno Hasta aquí dejo el video de hoy Como mi bebé ya se durmió Le voy a dar la muñeca hasta mañana A ver qué hace A ver cómo reacciona Y voy a grabar su reacción Pero la voy a subir a mi Instagram Por si quieren ver qué hace Yo creo que va a hacerle Ay Porque así le hace cuando algo se le hace bonito Entonces este Por si me quieren ir a seguir Es Mi Mi cuenta es Lion bajo Mel Y de todos modos se las dejo aquí abajo Oye Y si no estás suscrito a mi canal Suscríbete A mí me ayudarías Muchísimo Eh Y pues muchas gracias Por llegar hasta este momento del video Y acompañarme En mi En mi tarde noche Y bueno Los quiero Les mando un abrazo Bendiciones Que Dios me los bendiga Y pues nada Bye Bye No Chau No Gracias.